muy buenos días cracks vamos a repasar un poco a ver qué tal viene este jueves y la economía global estaría al borde de una década perdida según comenta el banco mundial hay riesgos económicos entre ellos refiriéndose a crisis bancaria que llevarán al mundo a un aumento en la pobreza y la escasez de recursos comenta también este artículo que una alternativa a todo este desastre puede ser bitcoin y aquí estoy de acuerdo pero no cuando pone como ejemplo la pérdida de valor del dólar es cierto que el valor del dólar va a menos y más después de las últimas inyecciones de reserva federal pero es que el dinero fiat por cómo está hecho su naturaleza es perder valor conforme avanza el tiempo ya que el valor de los bienes sube y por ello su poder de compra disminuye porque no tiene respaldo y debido a las políticas monetarias pierde su valor de manera lenta pero paulatinamente ninguna moneda fiat te va a proteger contra la inflación porque simplemente es un papel desde 1971 que separó del patrón oro ya no tiene valor intrínseco por eso el dinero fiat es normal que pierda valor porque no fue creado para mantenerlo no fue creado como reserva de valor fue creado como medio de intercambio para la compra de otros bienes por eso hay que ver la naturaleza realmente del tipo del dinero con el cual se trabaja y en el caso del dólar esto no es una commodity y por tanto es normal que pierda su valor por eso hay que diferenciar por qué activos como el oro betes le pueden aumentar su valor y en cambio el dólar o cualquier moneda fiat por su naturaleza la pérdida de valor es constante mientras que el 18 de abril el jefe de la sec el señor gary gensler va a testificar ante el comité de servicios financieros de la cámara y hablará sobre su enfoque hacia el ecosistema cripto por tanto hay que poner esta fecha en rojo en el calendario para ver los planes de este personaje ya que será la primera audiencia de supervisión de la sec y seguro que suelterá alguna corraperla mientras que la unión europea aprobó este martes la limitación para las operaciones con criptomonedas con el objetivo de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones en la unión europea y establece que el monto máximo para hacer transacciones con criptomonedas sin kic será de mil euros y los pagos en efectivos el máximo será de siete mil euros también sin la verificación de identidad sin el kic pero para los exchange y los bancos estos estarán obligados a verificar la identidad de sus clientes así como saber qué es lo que poseen y quién controla las empresas y según financial times vainas ocultó importantes vínculos con china durante varios años contrariamente a las afirmaciones de la compañía de que abandonaron el país después de una prohibición de criptomonedas en 2017 pues según este informe sería cierto ya que incluía una oficina que todavía estaba en uso hasta finales de 2019 y un banco chino que utilizaban para pagar a los empleados si esto fuera cierto aparte de los ya problemas que tienen eeuu ahora le podrían salir problemas serios con los reguladores chinos y según la empresa de análisis cumberland el caso de la cftc versus binance podría conducir a regulaciones y sanciones más claras dentro del sector y ve tres escenarios posibles el primero que no haya sanciones que yo lo veo improbable el segundo que tengamos sanciones blandas y el tercero sanciones fuertes comenta que si hay un acuerdo temprano por ambas partes esto podría conducir a un resultado alcista mientras que una batalla legal podría dar lugar a un mercado cripto bajista independientemente de lo que suceda la acción del precio a corto plazo y la volatilidad comenta que son inciertas y resalta para finalizar que una resolución positiva del caso podría hacer recuperar la confianza de los inversores y poner como ejemplo el caso similar anterior a bitmex el cual resultó un crecimiento de bitcoin en un 700 por ciento y rusia comunica que retrasa el programa piloto del rublo digital su cbc por falta de un marco legislativo y es que van a comenzar este 1 de abril su prueba piloto pero se ve que no tiene la legislación necesaria para hacerlo y de momento posponen este inicio y yo os invito que os paséis por mis redes sociales instagram twitter donde estoy empezando a subir más contenido y si os gusta el canal darle al like suscribiros y recordar activar la campanita para que os avise cuando suba nuevo contenido y así no os perdáis nada y atención a esto porque según un desarrollador de bitcoin comenta que lleva tiempo observando como una persona grupo o entidad misteriosa que él le llama liking lion lleva desde 2018 recopilando direcciones ip de usuarios bitcoin y vinculándolo a sus direcciones de billetera se desconoce quién puede ser si es que es una organización gobierno o si es una empresa recopilando datos de análisis en cadena pero este desarrollador llama a la precaución y está elaborando una lista de prohibición de código abierto para que los nodos puedan implementarlo y así prohibir que este supuesto liking lion no pueda conectarse a ellos por tanto a la espera de conocer más información y de saber realmente quién hay detrás de este ente que estaría recopilando datos ip y dirección de billeteras desde 2018 y expertos piden frenar la inteligencia artificial más allá de gpt4 y es que están comentando que por el efecto de esta carrera a ver quién saca su inteligencia artificial antes que el rival podríamos incurrir en graves fallos de seguridad y privacidad y más de mil personas entre ellos el o más el cofundador de apple steve botniak o cero de inteligencia artificial de alfabet por ejemplo están pidiendo una pausa durante seis meses hasta llegar a un acuerdo por lo que refiere a protocolos de seguridad compartidos por otro lado lido va a dejar de apoyar a las redes de polkadot y kusama y es que a partir del 1 de agosto de 2023 lido finance va a dejar de desarrollar y respaldar técnicamente los servicios de participación líquida en polkadot y kusama la empresa comentó que las inversiones para el desarrollo de esta red no tienen una justificación económica y tenemos otro colaborador para el metaverso y es que reales seguros se llevan acuerdo con nexio labs para explorar las oportunidades del metaverso y es que ya comentamos antes de ayer que nexio labs está ampliando plantilla y haciendo nuevos contactos dentro de todos sus proyectos tanto de videojuegos como del metaverso y por último microsoft ha parcheado la vulnerabilidad de bing que permitía espiar el correo electrónico y otros datos y es que se ve que el sitio bing estaba mal configurado antes del lanzamiento de bing con la inteligencia artificial y es que este problema de seguridad podría llegar a afectar a otros mil sitios web y saltando a noticias económicas biden dice que la respuesta de la casa blanca ante la problemática del sistema bancario aún no ha terminado y es que el presidente biden comenta que va a impulsar nuevas reglas bancarias después del colapso de silicon valley bank de hecho el vicepresidente de la supervisión de la fed el señor bar dice que la gestión bancaria los supervisores y el sistema regulatorio ha fallado y que estuvo hablando con silicon valley bank para usar la ventanilla de descuento antes de que este colapsará todo eso aparece en acción ya donald trump que se acerca las elecciones y afirma que las recientes quiebras bancarias y las catástrofe económica se debe a las acciones del actual presidente de eeuu y que el desastre de proporciones históricas va a seguir empeorando por su parte ayer aparecieron datos nuevos de venta de viviendas y contra todo pronóstico la venta de viviendas aumenta se esperaba que la venta de viviendas cayese un 3% para este febrero pasado que son los datos más recientes y más después del enorme aumento del 8 con 1 que se produjo en enero pues las ventas de viviendas usadas en eeuu han aumentado un 14,5% en febrero en comparación con el mes anterior pero eso sí el precio de la vivienda ha bajado por primera vez en 10 años todo y que la oferta sigue a la baja y parece que está empezando ya la guerra por los depósitos y open bank rompe el mercado con un depósito a 12 meses y el 1 75% de rentabilidad esto sigue siendo la rentabilidad baja comparada con otros activos que existen en la actualidad pero quizás ya empieza a mostrar la necesidad de reacción de depósitos en ciertos sectores y parece que aquí tenemos ya el pistoletazo de inicio de la guerra por los depósitos y es que hablando de bancos la crisis del silicon valley bank ha abierto una ventana para comprar grandes bancos con un gran descuento después de una venta masiva inducida por el pánico y es que dentro del sector bancario existen bancos con buenos balances pocas posiciones a deuda y en general a muy buenos precios y más después de las grandes bajadas que sufrimos cuando empezaron los nervios y la inestabilidad dentro del sector bancario concretamente en mi caso yo la semana que tuvimos fuertes caídas dentro del sectorial bancario de muchos bancos salí a comprar ciertos bancos que estaban a precios realmente bastante económicos cuando son negocios bastante solventes y con cara y ojos al margen de ciertos bancos que sí que la estaban liando y voy a comentar esta noticia que ha pasado más desapercibida porque cuesta más buscarla en titulares pero que bajo mi opinión fue la que provocó la subida de btc que tuvimos el martes y ayer miércoles y es que el banco popular de china sigue inyectando más yuanes en el mercado abierto y el banco popular china ha inyectado un total de 133 mil millones de yuanes lo que indica que la autoridad monetaria china está dispuesta a calentar la economía a través de estímulos monetarios y en principio esta fue la noticia que movió a bitcoin arriba ya que se produjo justo en el mismo momento que bitcoin empezó a empujar arriba con esto acordaros que en febrero ya comenté que había ciertos bancos centrales como el chino el japonés y en parte el bce que seguían inyectando capital y por eso veíamos ciertos sectores de la economía que seguían subiendo cuando según el ciclo económico actual no les correspondía pues china sigue con su claro plan de expansión monetaria de estímulos monetarios y de calentar la economía y sigue inyectando dinero y estas inyecciones siempre acaban saliendo del lugar de origen y se expanden alrededor de los mercados financieros mundiales y ya que estamos hablando de china china y francia completan el primer comercio de gas lng y lo hace utilizando el yuan chino poniendo fin a la dependencia del dólar estadounidense para el comercio de la energía pero no es el único caso ya que arabia saudita se asocia con china para construir una refinería de petróleo china por 12.200 millones y ésta entra en una alianza comercial con china rusia india pakistán y cuatro países más de asia central para dejar de depender del dólar estadounidense aparte rusia e india están aumentando el intercambio comercial en 30.000 millones de ahora a 2025 con esto vemos que el bloque oriental va a fondo mientras que las relaciones con occidente cada vez van a peor y es que por ejemplo rusia ya ha suspendido todas las notificaciones a eeuu en materia nuclear incluida las advertencias sobre lanzamientos de pruebas el índice de medio condición americano está en 40 en las criptomonedas están 60 y para el jueves ya empieza a ser un día bastante más movido en comparación con días anteriores y empezaremos con datos de ipc en españa y en alemania para tratar de tener el dato de pip trimestral en eeuu y el dato de sus vídeos por desempleo a la misma hora perfecto saltando análisis técnico el mercado sigue encajonado dentro del rango comprendido entre los 4075 y los 3900 estos 200 puntos que el precio seguramente con el collar de jb morgan aquí en 4065 se mantenga dentro de este rango y seguramente hoy tengamos un rechazo a esta zona y no creo que sea superado porque hay un auténtico muro de opciones pero antes de hablar de análisis técnico quería comentar para que veías estos gráficos que muestran lo que hemos estado viendo durante todos estos últimos semanas que es la fuga de depósitos de los bancos pequeños a favor de los bancos grandes pero la proporción no es del todo que distante y la cuestión está que no todo el dinero que huye de los bancos pequeños se van a los depósitos de los bancos grandes sino que como podemos ver en este gráfico vemos como hay un aumento claro en la entrada de los fondos monetarios y una pérdida generalizada tanto en bancos pequeños como grandes de los depósitos bancarios y es que hay un caso que puede ser determinante y va a pasar dentro de pocos meses y es que cuidado con el nuevo sistema de pagos de la fed el llamado fed now que éste será implementado en julio porque esto podría aumentar los problemas de los bancos por retener justamente estos depósitos recordar que este servicio puede permitir a los clientes de más de 10.000 instituciones financieras transferir sus fondos de una manera instantánea las 24 horas al día los 7 días de la semana los 365 días del año con lo que fed now puede llegar a acelerar y muchísimo la capacidad de los depositantes por retirar dinero de las cuentas bancarias y llevárselo a otros sitios en cuestión de minutos acelerando con ello la salida masiva de depósitos que podrían provocar una espiral de venta de activos bancarios en cuestión de horas esto agravaría aún más la situación del sector bancario y aquí podéis ver el gráfico de los fondos monetarios a día 22 de marzo el aumento claro respecto a la crisis del 2008 ya la crisis de la pandemia la fuga de depósitos hacia fondos monetarios es brutal y este problema no se queda sólo en eeuu ya que los depósitos a un día en la eurozona han caído un 5 por ciento los últimos seis meses lo que está explicando porque la oferta monetaria de la m1 está disminuyendo al ritmo más rápido jamás registrado los depósitos también están huyendo en europa por tanto ojo que no veamos el inicio de una venta de activos en el continente europeo como ya lo vimos en eeuu saltando ya más a los mercados me voy fijando en el russell 2000 porque puede sugerir un poco cómo vendrán los datos de pmi si comparamos el russell que está en la zona baja como comenté hace unos días con el nasdaq por ejemplo estando en la zona alta podría llegar a sugerir que los datos de pmi futuros puedan llegar a ser malos sería otro indicativo más recordad que si el pmi está por debajo de 50 puede ser otro indicativo de entrada en recesión por lo que respecta los mercados lo comentado antes seguimos dentro del rango entre la zona de 4.075 y 3.900 a la espera seguramente de algún evento dato o algún ovni que aparezca que nos haga salir de este rango tanto por la parte superior como por la parte inferior de momento la volatilidad sigue baja por debajo de 20 mostrando situación de no volatilidad la compra de bonos de momento parece que se ha frenado y el de que si está pausando la caída que se produjo después de las caídas con las tensiones en el sector bancario si saltamos a bitcoin y ethereum bitcoin está alcanzando ya su mejor trimestre en dos años con una subida del 72% que la subida es bastante importante y supera por ejemplo activos como el nasdaq y el oro pues ahora mismo se encuentra en la parte superior como el sp500 en la parte superior de este rango el cual sigue encajonado la prueba tenemos si bajamos a h1 vemos el rechazo claro que han sufrido cuando ha tocado la parte superior y automáticamente han entrado ventas volviendo a encajar el precio dentro del rango por tanto aquí podemos aplicar operativas de dentro del rango y buscar cortos en la zona superior y largos la zona inferior todo eso sigue esperando a ver si bitcoin entra dentro de la zona de los 30.000 y aquí dibuja un patrón de reversión que sí que puede dar unos cortos interesantes pero a nivel de operativa intradiaria y os comento estas zonas para entrar a cortos estas zonas para buscar largos hasta que decida romper el rango puede ser que lo rompa de aquí un día en unas horas como que tarde meses por ello podemos aplicar una operativa de rango dentro de esta zona cuando ya tenemos unos márgenes también limitados y si saltamos a las divisas el euro se acercó prácticamente a tocar la zona casi que estoy esperando para buscar patrón a cortos que me empujó el precio por debajo de los niveles de 107 pero ya era media mañana llegó a esta zona rechazo con claridad pero sigue estando en esta zona de aquí no ha roto por tanto seguir esperando llegamos a temporada inferior seguir esperando una llegada a esta zona de aquí a la zona de 108 80 10 90 para buscar un patrón de reversión que me lleve más abajo de momento si no me rompe la parte baja del 1 0 82 no buscaré cortos dentro de este bloque de aquí para mí de momento esto no es válido sigue acumulando aquí dentro de lo que esperase la otra entrada aquí a ver si la provoca ahora en la apertura europea buscar un corto para entonces si viene a atacar la parte baja hasta entonces de momento mantengo al margen hasta que no me rompa la zona del 1 0 82 si antes de llegar aquí arriba me rompe aquí abajo entonces empezar a buscar por este bloque de aquí zonas que me puedan llevar a la parte más baja por su parte de la usi lleva unos días un poco más raro que el euro dólar la estructura no es tan clara de hecho este empuje aquí de complex pullback no tenía tanto momentum ni mucho menos como el euro dólar y de momento sigue encasillado en la zona media del 0 67 40 y 0 66 20 y esto es lo que esperaré para hoy y anunciaros que para mañana no habrá vídeo ya que es algo temprano dirección mardit para asistir al evento del meta world congress y por ello mañana tendremos vídeo en el canal por tanto que vaya muy bien el día que vaya muy bien el fin de semana cuidados celes nuevos el lunes hasta luego todo